Paola Núñez y Andrés Palacios consolidaron su fama en 2005, cuando protagonizaron el melodrama de televisión azteca, Amor en Custodia, en donde interpretaron a la Barbie y Pacheco, los personajes principales de dicha misión. Aunque es difícil de creer, ya pasaron 12 años desde que aquella telenovela conquistó el corazón, y se consolidó en el gusto de millones de televidentes mexicanos, sobre todo por la Barbie, un personaje muy emblemático de aquella época. Los protagonistas de Amor en Custodia decidieron recordar viejos tiempos, y compartieron un par de fotografías a través de sus cuentas de Instagram en las que aparecen posando y las acompañaron de las siguientes frases, Te adoro y finalmente juntos. Primero la compartió Paola Núñez. Después la publicó Andrés Palacios. Evidentemente la imagen causó gran furor entre los seguidores de ambos artistas, quienes aseguraron que protagonizaron una de las mejores novelas en la historia de televisión azteca, Ginita-bajo-bambú, hermosa pareja...los extraño. Siempre la veía con mi novio en ese tiempo, disfrutábamos tanto verlos, cara sonriente, Camino 97, Carlos Amo cara llorando fuerte, cara sonriendo con ojos de corazón ayer hoy, y siempre mi pareja ultra favorita a...que grandes actores y que divinos juntos. La mejor novela de tu azteca, corazón brillante, corazón brillante, corazón brillante, SIG. Es un hecho que aquel melodrama dejó un buen sabor de boca entre quienes fueron testigos de este amor entre la Barbie y Pacheco, quienes ahora lucen totalmente irreconocibles a como los conocimos, y no es para menos, pues ya pasaron bastantes años. Actualmente, Paola Núñez se encuentra radicando en Estados Unidos y tiene varios proyectos allá. ¿Los recuerdas? Con información del Universal e Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.